Comienza a manifestar el dinero que deseas con estos 7 pasos. Puede que no hayas pensado en esto antes, pero manifestar el dinero es probablemente algo en lo que todos deberíamos centrarnos mientras la crisis económica de la vida se dispara en todo el mundo. No, en serio, todos hemos estado sintiendo de una u otra manera la crisis financiera a medida que las facturas de los hogares y los precios de los alquileres han aumentado rápidamente a los niveles más altos en décadas. Con muchos enfrentándose a la falta de vivienda y otros recogiendo turnos adicionales solo para llegar a fin de mes. Pero mientras afrontamos este difícil momento con las acciones que consideramos más adecuadas, la pregunta sigue siendo, ¿Cómo podemos mantenernos y superar la crisis económica? Pues bien, Amanda Frances, alias la Reina del Dinero, líder del empoderamiento financiero de las mujeres a nivel mundial, ha predicado la idea de la manifestación como forma de atraer el dinero. Es decir, todos hemos oído la noción de manifestar ciertas cosas de nuestras vidas, pero, ¿se trata realmente de tableros de visión y pensamiento positivo, o puede aplicarse a un asunto más apremiante como la obtención de dinero? ¿Cómo manifestar el dinero para lograr la abundancia? 1. Saber que es posible Tu mente es muy poderosa, y Amanda refuerza. Es difícil manifestar o atraer a tu vida algo que no crees que es posible tener. Esto es cierto para todo, incluidas las finanzas. Y añade, para que la manifestación funcione para ti, tienes que estar abierto y disponible, sabiendo que el resultado que deseas es posible para ti. Así que baja tus defensas, siente curiosidad, y permítete estar dispuesto a ver que puedes manifestar dinero. ¿Qué tienes que perder? 2. Aclara lo que quieres. Amanda reconoce que es casi imposible manifestar algo cuando no sabemos qué es lo que queremos. Es hora de aclararse. ¿Qué quieres, de verdad? Piensa en esto. Si todo es posible para ti, nadie se enfadará contigo por tenerlo. Y nada puede salir mal si lo consigues. ¿Qué te permitirías desear? ¿Cuánto dinero para gastar? ¿Qué tipo de salario, aumento de sueldo, ascenso o bonificación? Amanda añade, No te preocupes por cómo ocurrirá. Por ahora, solo admite lo que quieres. Si ves que alguno de estos deseos te asustan, bien, ahora sabes que estás llegando a lo bueno. 3. Deja de lado la vergüenza. La gente se siente conflictiva o culpable por sus deseos ahora desenterrados. Se sienten egoístas, malos o equivocados por querer lo que quieren. Pero Amanda predica. Si realmente lo miras, tus razones para querer lo que quieres no son egoístas en absoluto. Tal vez quieras aumentar tus ingresos para llevar a tus hijos a un colegio mejor, comprar todos los alimentos orgánicos, llevar ropa con la que te sientas bien, preocuparte menos por las facturas o simplemente disfrutar más de tu vida. 4. Examina los pensamientos y las ideas en tu camino. Si crees que los ricos son malos, no te permitirás ser rico. Hay que examinar algunos pensamientos, explica Amanda. ¿Son malas algunas personas ricas? Sí. ¿Son malas todas las personas ricas? No. ¿Hay personas ricas que son tremendamente generosas? Sí. ¿Hay personas con dinero que utilizan su dinero para hacer del mundo un lugar mejor? Sí. ¿Podrías elegir ser alguien con dinero que hace cosas buenas con su dinero? Absolutamente. La experta en finanzas añade. Es probable que tengas muchos pensamientos e ideas sobre el dinero que te impiden permitir más de él en tu vida. Estas ideas pueden provenir de tu religión, familia, comunidad, cultura, etc. Algunas de estas ideas te están bloqueando para manifestar el dinero que deseas. Amando a esto la parte divertida, Amanda explica. Hoy estuve hablando con una mujer que está inscrita en uno de mis cursos digitales. Recientemente ha manifestado más de 10.000 dólares. ¿Cómo llegó a su vida? Bueno, mientras trabajaba en uno de los módulos, sintió un pequeño empujón o ping para volver a revisar sus impuestos. Al repasar las cosas, encontró un error que había cometido. Al parecer, esto se llama acción inspirada y puede adoptar innumerables formas. Podría ser una idea que tienes para un negocio o modelo de negocio. Podría ser una oportunidad que sientes que debes aprovechar. Una persona a la que sientes que tienes que llamar. Podría seguir y seguir, dice Amanda. A menudo, es el paso o movimiento que permite que el dinero que deseas fluya hacia tu realidad física. 6. Sigue con ello. Hablando desde la experiencia, la autora dice. Después de decidir lo que quiero, de saber qué es posible para mí, y de eliminar los pensamientos e ideas que se interponen en mi camino, a veces hay un retraso. Para mí, ha sido imprescindible mantenerme en ello y seguir creciendo. Me muevo por mi vida como si el dinero que quiero viniera a mí. Esto es lo que los maestros de la metafísica suelen denominar. Coincidir energéticamente con algo. Significa que los pensamientos que pienso, las palabras que digo, las emociones que siento y las acciones que llevo a cabo, están todas alineadas con la obtención de lo que quiero, sin importar cómo se vea. 7. Esto es para los manifestantes del siguiente nivel. Véalo como algo inevitable. A medida que practica la manifestación de dinero y tiene un milagro de dinero o dos en su haber, puede dejar de ver la manifestación como algo que a veces ocurre para usted, y pasar a ver sus próximos niveles de crecimiento, abundancia y aumento financiero como completamente inevitable. Amanda añade, La ley de atracción parece ser la fórmula mágica para conseguir lo que más deseamos. Según la ley de atracción, podemos hacer realidad todo aquello que pensamos o imaginamos si lo hacemos de manera constante y creyendo en que va a suceder. ¿Crees que de verdad es suficiente con sentarte todos los días a visualizar lo que quieres? Yo la verdad soy algo escéptico de la cuestión. Creo más bien en el principio donde enfocas tu atención, enfocas tu energía. Y eso es lo que quizás muchos llaman ley de la atracción. Con energía me refiero a los pensamientos y las emociones. Es decir, para activar la ley de la atracción, primero debes calibrar tu energía para tomar acción de manera sintonizada. Esta es la razón por la que muchas veces, tomando acción, no ves los resultados o tardan demasiado. ¿Te parece que tiene más sentido? Si sabes qué deseas con toda tu alma y creas un camino para llegar a ello, eso es aplicar la ley de la atracción. Visualización más energía sintonizada más acción energética. Es la fórmula más efectiva para obtener resultados poderosos. 1. Ten claridad de qué quieres. Primero debes tener claro qué deseas tener, cómo deseas ser o cómo quieres estar. Creo que es sencillo pensar en nuestra vida ideal. Relájate, cierra los ojos e imagina esa situación específica donde te sientes feliz, tranquilo, realizado. Si hablamos de dinero, piensa en cómo te sientes sin deudas, recibiendo más dinero cada mes o teniendo tu propio negocio. Cualquiera que sea tu meta, visualízala y siéntela detalladamente. Saber qué quieres es muy importante porque es tu orden para el universo. Es como ir a un restaurante y saber qué pedir. Si cambias de orden cada minuto, el chef no sabrá qué prepararte. Eso que quieres debe venir de un deseo verdadero desde tu alma. ¿Cómo sabes qué es un deseo del alma? Porque te emociona, te produce alegría, te expande y te hace vibrar. Una de las cosas que más me gusta es escribir, porque me ayuda a ver con claridad lo que quiero y a sintonizarme con lo que deseo. Por eso también se lo recomiendo a mis estudiantes privadas, porque creo que es una de las mejores formas de hacer el trabajo interior y progresar financieramente. El secreto está en que primero debes imaginar tu éxito en la mente y después tomar acción. No funciona al revés. 2. Sé la energía que quieres atraer. ¿Cómo deseas verte financieramente? ¿Feliz? ¿Temiendo inversiones? ¿Retirada o trabajando menos horas? ¿Teniendo tiempo para otros proyectos en tu vida y disfrutando más tiempo con tu familia? 3. No deseas dinero por llenar la cuenta del banco, sino por los beneficios y comodidades que trae a tu vida. La cuestión es que el paso correcto para lograrlo todo en la vida es ser, hacer, tener. Pero hemos confundido el camino y pensamos que para ser debemos tener. Por eso andamos más detrás de conseguir y poseer. Es algo que me costó trabajo entender, pero ahora lo aplico y sé que funciona. Una vez que tienes claro qué quieres, debes entender cómo quieres sentirte una vez que lo tengas. ¿Cuáles son esas sensaciones y emociones que experimentarías? Es así como te calibras. Te pones al nivel de lo que quieres, sintiendo que ya lo tienes. Si deseas algo, dinero, pareja, ventas, etc. No puedes estar todo el día preocupado, quejándote o con miedo porque eso te aleja de tu meta. En esos momentos te enfocas en lo contrario de tener. Cuando te sintonizas con la energía de lo que quieres, más fácil llega a ti. En este curso te enseño mis ejercicios más poderosos para sintonizarme con lo que quiero. 3. Elimina tus bloqueos Todos poseemos ideas que de alguna manera bloquean nuestro camino al éxito. De hecho, el principal bloqueo es nuestro miedo al éxito mismo. El fracaso es algo aceptado y natural para nosotros. Los resultados que estás manifestando en tu vida ahora, esos que quizás no quieres, son producto de tus bloqueos. Los bloqueos son pensamientos que traemos de nuestra niñez sobre el dinero, el amor, el éxito, las relaciones, etc. Y que nos generan diversas emociones que se mantienen vivas en nuestro subconsciente. Los bloqueos son diversos. Pueden ser traumas del pasado, miedos subconscientes, limitaciones creadas por nuestro entorno o circunstancias, etc. Lo más interesante es que un bloqueo en cualquier área de tu vida, crea desastres en otras. Por ejemplo, los bloqueos en las finanzas son causados por otros aspectos de tu vida. Una baja autoestima, problemas de salud pasados, falta de confianza en las personas o miedo a recibir ayuda, crea bloqueos de dinero. Por eso es tan importante evaluar tu vida como un todo. Revisa en qué áreas de tu vida hay algún tipo de bloqueo, alguna enfermedad, una relación con alguien que no funciona, un trabajo que no te gusta. Tu energía no va a estar a tope si estás sintiéndote mal por alguna razón. Tu energía, en cambio, se bloquea y frena tu conexión con la abundancia y capacidad para recibir. Cuando comienzas a hacer cambios en esta área específica, mueves la energía y comienza a haber cambios. Otro paso importante es reescribir todas tus creencias sobre el dinero, el amor, las relaciones, el trabajo, la riqueza, etc. Lastimosamente, crecimos en un mundo donde nos han condicionado a ver lo malo en vez de notar que la mayor parte del tiempo sucede lo bueno. Tenemos demasiadas ideas contaminadas sobre lo que las cosas son y significan en nuestras vidas. Comienza escribiendo todo lo que piensas del dinero y el amor, y luego busca ejemplos en tu vida o en casos que conozcas donde no sea cierto. Con esto, le das evidencias a tu mente de que lo contrario también es verdad, y también puede sucederte. Cuando tomas conciencia de las creencias que están bloqueando tu relación con lo que deseas, puedes cambiarlas. 4. Establece un plan. Ahora que tienes claro qué deseas y has limpiado todos los bloqueos detrás de tus deseos, estás listo para crear tu plan. Es hora de conectar con tu intuición y preguntarle, ¿cuál es el siguiente paso? A veces crees que debes saber cuál es el paso a paso a seguir y tener el mapa de ruta completo. Quizás ya estás tomando la acción correcta, pero tenías tu energía bloqueada y por eso no funcionaba. Solo pregúntale a tu corazón cuál siente que es el siguiente paso y toma acción, con alegría, con gusto, con diversión. No te estreses con el ¿cómo llegará? De hecho, no pidas el ¿cómo? Porque el universo tiene múltiples formas de hacértelo llegar, de manera más fácil y más sencilla de la que crees. Cuando vas a un restaurante, no haces tu pedido enviándole la receta al chef. Confías en su manera de cocinar y sazonar, porque ese no es tu problema. Tanto en el restaurante como en el universo, tu única función es pedir y esperar con alegría que suceda. 5. Créelo. Aprende a confiar. A confiar en ti y en el poder del universo. Tú no estás sola. Eres uno con todo lo que te rodea. Si confiaras más en ti, confiarías más en tus circunstancias, y en que todo es posible para ti. Una de las razones por las que han separado lo espiritual del dinero, es porque eleva tu energía y poder manifestador. Cuando unes tu confianza y tu espiritualidad al dinero, puedes lograr grandes resultados. Comienza a vivir seguro de que lo que pides ya está en camino. Que ya está en tu vida. Espero y te haya gustado este video. Si fue así, deja un me gusta. Y no olvides suscribirte, para que no te pierdas de nuevos videos que te ayudan a manifestar la vida de tus sueños. Y te veo en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video